Bien, se me dejan Vamos a echarle크 a poco con agua palco Vamos a ver Bien Echarle que también con agua palco Los que están que te escucharon Por allá todos los pasos bonitos esta noche Vamos a ver si esta noche se va a prender el torito Todo bien entendido, compadre Pónganse de acuerdo, compadre Que le van a marcar Todo listo, bien perdido